Conductores y pasajeros que se trasladaban en un trimóvil y una motocicleta terminaron con múltiples golpes tras impactar. El lamentable hecho sucedió este domingo por la noche en la carretera Fernando Pelaúnde Terry Sur, cerca al sector Iacucatina, cuando ambas unidades se trasladaban en sentido contrario. Una niña que se trasladaba como pasajera en el motocar fue rescatada tras terminar debajo de la unidad menor que quedó volteada en la pista mientras su progenitora trataba de reanimar al chofer. Se mataron el día de hoy. La moto lineal quedó destrozada. Motociclista y pasajero resultaron afectados. Mucho corren pues, mucho corren. El conductor del trimóvil se llevó la peor parte. Johnny Eloy Enciso Luna, comisario del distrito de la banda de Chilcayo, dijo que los conductores de ambos vehículos se encuentran internados en clínicas de la ciudad. De Taraput. Ayer domingo en horas de la noche, más o menos a promediar las 7 de la noche, han sucedido dos hechos de accidentes de tránsito de manera consecutiva. Uno a la altura del sector Iacucatina y el otro a la altura del distrito de Juan Guerra. En el primero de los mencionados, en el sector Iacucatina han participado una moto lineal y una motocar. En estos momentos, el pasajero que vive en la moto lineal se encuentra hospitalizado en la clínica Príncipe de las Mercedes y el conductor del motocar se encuentra hospitalizado en la clínica Trinidad. Ambos vehículos cuentan pues con los documentos del caso. Al parecer se trataría de una imprudencia o no respeto de los reglamentos nacionales. El jefe policial refirió que serán las investigaciones que determinarán responsabilidades. Es una moto lineal con una motocar, un automóvil. Eso quiere decir que al parecer este conductor ha infringido el reglamento de tránsito, porque no puede circular por el sector. Efectivamente. Tendríamos que ver ahorita estos materiales de investigación, se está viendo la responsabilidad. De repente puede haber un hecho de una responsabilidad compartida, no lo sabemos. Entonces eso va a ser en el momento que se proceda a condiciones juntamente con el fiscal, al lugar de los hechos, para poder determinar la responsabilidad. ¿Y la responsabilidad de la responsabilidad? Bueno, no hay gravedad, sin embargo hay lesiones de consideración y en estos momentos se encuentran las personas que han participado internadas en diversas clínicas de Terafoto. Ahora, se están realizando todas las diligencias hoy con el personal policial realizando la constatación. Así es, conjuntamente con el Ministerio Público se están realizando las coordinaciones a fin de poder realizar las diligencias urgentes e inaplazables, a fin de poder determinar el grado de participación y responsabilidad que tendrían estas personas. ¿Cómo sería la recomendación, teniendo en cuenta que estos, al tratar que hay una impudencia ya...? Bueno, básico, siempre teniendo un respeto por el Reglamento Nacional de Tránsito, ¿no? Conducir a una velocidad moderada, siempre tener los elementos visuales operativos. Hay muchas motos que no tienen pues luces operativas. Imagínense en ese sector, que es un sector oscuro, que una moto o un vehículo no tenga luces operativas, estarían ya prácticamente poniendo en peligro su vida. Porque, o sea, nadie se adivina de que tiene una moto con las luces apagadas, y justamente esto puede conllevar a un accidente de tránsito. No digo que es el caso, sin embargo es una recomendación y de los, de los mayores casos de accidente de tránsito ocurren. Así mismo, el ingerir bebidas alcohólicas cuando vamos a manejar los vehículos, ¿no? También eso es un alto índice de incidencia de accidente de tránsito acá en la localidad de La Banda.